El cambio climático Sin embargo, miren ustedes, estas son las temperaturas que estamos teniendo en todo el país. Observen ustedes que hay temperaturas un poco más altas en unos lugares, más bajas en otros, pero en La Habana hay más o menos una temperatura que sería, digamos, la promedio, porque está casi casi en el medio de la que está en el resto del país. Por eso vamos a hablarles ahora acerca de La Habana. Y voy a tomar La Habana como ejemplo. Como ejemplo de qué pasaría en un entorno de cambio climático con dos escenarios diferentes. En primer lugar, hablemos sobre La Habana y su clima. Tenemos que estamos en los meses más cálidos del año, de julio a agosto. Y entonces aquí, en esta área, las temperaturas medias, la máxima, la mínima, observen cómo tienen una subida con relación al resto de los meses del año. Y aquí tenemos los valores promedio. Tenemos un promedio de 27.4, pero la máxima es la 31.1 y 23.8 de temperatura mínima. Sin embargo, ¿cómo cambiaría esto en la actualidad? Estas son las distribuciones de la temperatura actual que tenemos en el mundo en este verano del 2007. Y ¿habrá alguna ciudad, habrá alguna área en la cual tengamos una temperatura parecida en este momento a la que tendría La Habana en un entorno de cambio climático? Vamos a verlo un poco más en detalle. En primer lugar, vamos a ver dos escenarios diferentes. La temperatura ha ido subiendo con los años después de la revolución industrial. Estamos aquí. Y a partir de aquí, si sigue dándose la quema de combustibles fósiles, como hasta ahora, sin cambio alguno, sin ningún tipo de disminución, entonces la temperatura subiría así. Y este es llamado escenario RCP 8.5 del panel intergubernamental del cambio climático. Es un escenario en el cual no hay cortes de emisiones. Y ya para más o menos acá, entre el 2080 y el 2100, habrían en la atmósfera 2.1 trillones de toneladas de carbón. Y hay otro escenario. Este otro que tenemos aquí, más favorable. Se sigue emitiendo a la atmósfera de gases de efecto invernadero, pero no tanto. Habrá una disminución que va a lograr una estabilización a partir del año 2050. Y entonces, un ritmo en que prácticamente no habrá crecimiento. En este caso, pues habrá afectaciones, claro está, pero serán menos. Y entonces vamos a ver la Habana, que está aquí, con 31 grados de temperatura hoy. ¿A cuánto llevaría para un lugar de otras partes del mundo? Pues nada menos que llegaremos a Pakistán. La temperatura actual de dos ciudades de Pakistán serían las que tendría para el 2080-2100 la capital de Cuba, la Habana, en dos escenarios de cambio climático. Y se los voy a mostrar. Miren, si no hubiera cambio en la emisión de los gases de efecto invernadero, llegaríamos a 38 grados, que es la temperatura actual de Multan, que está aquí en el sur de Pakistán. Y ese sería con ese escenario en que no hay cambio, no hay variación en las emisiones. Con un escenario más favorable de menos emisiones, entonces llegaríamos a esta otra ciudad, La Jorre. Actualmente tiene 36 grados de temperatura máxima. Sería la temperatura que tendría La Habana con ese escenario en el verano 2080-2100. Un escenario de menos emisión, aunque sí la va a haber. Pero bueno, estamos hablando de temperatura máxima, estamos hablando de verano y de calor. Pero el cambio climático no es solo eso. Hay que llamar la atención de que el cambio climático, hay que pensar en él. Simplemente porque es, además, derretimiento de casquetes polares, elevación del nivel del mar, ciclones tropicales mucho más intensos, sequías, inundaciones, incendios forestales con mayor frecuencia y más fuertes, daños a la salud por los vectores, las enfermedades, muchas otras calamidades. Por lo tanto, hay que tener presente el cambio climático y hay que actuar en consecuencia para evitarlo. Muchas gracias. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbón. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones. Gracias. 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 Gracias.